Música Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al Rincón de China, ¿qué tal estáis? Soy Raúl de nuevo y esta vez os traigo la review de este super smartphone, el Zopo 3X Un gran smartphone, una bestialidad de procesador Una pantalla Full HD, 5,5 pulgadas, con 3 GB de RAM, conectividad 4G LTE Las redes 3G para España, una bestialidad de smartphone que vamos a ir viendo poco a poco en esta review La compra la he llevado a cabo en Cool y Cool, un precio de 299 dólares Luego os dejaré el link por si queréis verlo, comprarlo o cualquier otro tipo de información Bien, vamos a meternos de lleno con la review En este caso me han regalado la Funda, una Smart View típica que estamos acostumbrados ya a ver Con la parte trasera transparente para nuestro smartphone Para ver las notificaciones también en el panel de la pantalla frontal de nuestra funda Para que podamos verlas y contestar desde ahí Y esta es la caja del Zopo Vamos a dejar esto por aquí Esto es lo que nos trae, una muy buena presentación la verdad Esta caja Aquí tenemos los manuales y guías rápidas en chino No vamos a ver nada El terminal, que podemos elegirlo en blanco o en negro Yo en este caso lo he elegido en blanco porque me gustan mucho estos smartphone en blanco Nos trae procesos de pantalla para ponérselo A ver que más nos trae por aquí Unos auriculares Cosa que hacía tiempo que no veía en terminales El cable USB Y nuestro cargador de corriente Para cargarlo Nuestro terminal Pues aquí lo tenemos Nuestro Zopo 3X Que la verdad que es uno de los smartphones que más me ha gustado He tenido ocasión de probarlo un poquito Y tiene un diseño espectacular Un tacto muy bueno La parte trasera es en plástico Pero es un poco así rugosa también Antideslizante Un diseño espectacular Que sobre gusto a los colores no Pero a mí me gusta mucho Os voy a decir antes de nada las medidas Tiene 151,6 de alto 76,3 de ancho Y un grosor de 9,2 milímetros Un grosor muy fino Para este smartphone Ya veis que es súper fino la verdad Uno sacaba los espectaculares Me encanta este móvil Además tiene un peso de 150 gramos Con una batería de 2700 miliamperios Que está incluido en ese peso Pues como he dicho Tenemos una pantalla de 5,5 pulgadas Con resolución Full HD 1920 x 1080 Con 400 puntos por pulgada Y protegido por Corning Orida Glass 2 Para nuestros pequeños arañazos Que pueda ocurrir en nuestra pantalla Además tenemos una GPU PowerVR-G6200 Que para mí es la desconocida Pero parece que rinde muy bien El procesador es un MediaTek MTK6595M Con 8 núcleos a 2 GHz Y 3 GB de RAM Vamos a empezar a encenderlo Para que veáis un poco qué tal Vamos a seguir contando Aquí está primero la tapa trasera Para encenderlo Vamos a ver si puedo Aquí tenemos la batería De 2700 miliamperios Tenemos DualSync MicroSync Para que podamos Funcionar con dos números Aquí tenemos una Otra Y la MicroSync Aquí es el slot de la tarjeta de memoria Ampliables hasta 64 GB Eso es lo que nos trae Esta parte trasera Bien, pues en la parte frontal Tenemos los tres botones Típicos de toda la vida El retroceso Home y Menu Ya veis que no tiene nada de marcos Tanto superior como inferior Y los laterales Muy poco marco Los sensores de movimientos Con el LED de notificaciones La cámara de 5 megapíxeles Un diseño muy bonito La verdad que me gusta muchísimo Esto de un acabado en plástico Aunque tiene el borde Tipo aluminio Aunque también es plástico Dando un toque muy elegante En la parte lateral Tenemos De la parte lateral derecha Tenemos el botón De hacer fotografías Una cosa muy útil A la hora de hacer fotografías El botón de encender El terminal El jack Para los auriculares Un micrófono auxiliar Botón de subir y bajar El volumen Para la parte lateral izquierda Y en la parte inferior Tenemos otro micrófono Y el conector USB La parte trasera Tenemos la cámara De 14 megapíxeles Con flash de LED Con una apertura De 2.0 Lo cual permite Una mejor entrada de luz Y mejorará Las fotografías En condiciones De más oscuridad O más baja luz ¿De acuerdo? Además graba En Full HD 1080 A 30 frames Por segundo Y un flash Bastante potente Ya veis que aquí está Retor Acomodado En esta pequeña Pieza metálica También queda Un toque muy bueno Tenemos la serigrafía De Zopo Muy bonito Con la También serigrafía De 4G LT Y aquí tenemos El speaker El altavoz Para reproducir Nuestro sonido Pues ya veis El diseño Son 5,5 pulgadas Pero se adapta Perfectamente A la mano Otra cosa Que me ha gustado Mucho Es la posibilidad De Bueno La posibilidad Que se iluminan Los botones Tactiles Otra cosa Que me gusta Y ya veis El diseño Es una preciosidad Sobre todo En color blanco Me encanta Ya veis que se adapta Muy bien a la mano Para ser 5,5 pulgadas Parece más bien Un móvil De 5 pulgadas Nada más Un peso súper ligero De 150 gramos Que se hace Un tacto Muy agradable A la mano A la hora de cogerlo De manejarlo Muy ágil Con una mano Se puede coger fácilmente Y la verdad Que me ha dejado Sorprendido Sobre todo La pantalla IPS Que tiene Full HD De 5,5 pulgadas Que creo que no está Ni al brillo Ni al máximo Vamos a ponerlo al máximo Ya veis Aremos esto al máximo Y nos va a dar Unos muy buenos contrastes Con esta pantalla Sin perder calidad Madre mía Que pantalla Es espectacular Además Como nos vamos a encontrar Wi-Fi Bluetooth 4.0 Tecnología NFC GPS con GLONASS Nuestra radio FM También Con posibilidad para radio FM Cosa que agradecer Que muchos también No lo llevan Vamos a tener Muchas opciones Interesantes A la hora de De usarlo Vamos a irnos a ajustes Y os enseño un poco A ver si los encuentro Aquí están Por ejemplo La función es Somatosensory Dependiendo del movimiento De mano que realicemos Pasamos a una foto A la siguiente foto A la siguiente canción Etcétera Etcétera Una cosa muy útil También tenemos SmartWake Que son las funciones Distintas que vamos a tener De desbloquear el smartphone Cuando esté la pantalla apagada Pulsando dos veces Yendo a la cámara Dibujando una C Pausando la canción Bajando hacia abajo Tiene muchísimas opciones A la hora de desbloquearlo O pausar canciones A activar Ir a la cámara A cualquier aplicación Una cosa que me encanta Siempre tener En este tipo de terminales Ya veis Todas las opciones Que vamos a tener aquí Con la Play Store Instalada de serie Cosa que me gusta También mucho Ya veis El diseño No creo que A nadie le disguste Este terminal Un acabado premium Tope de gama Por un precio Súper asequible Que ya estáis viendo aquí Que acabados La verdad Da gusto Tener terminales así Al alcance de todos Con el que poder Trabajar Y poder traeros Esta review Aquí al rincón de China Vamos a ver Alguna foto Para que veamos La pantalla Esta calidad De pantalla Full HD Impresionante LTPS Una pantalla Asombrosa Una pantalla De 5,5 pulgadas Full HD LTPS Ya veis Que calidad De colores Brillos Contrastes Tonalidades Diferentes Una pantalla De las mejores Que he tenido yo La oportunidad De probar Aquí en el canal La verdad Nos muestra Tan alto detalle Que es Como si estuviéramos Prácticamente Viendo la imagen En persona Vamos a ver también Alguna canción Para que veamos un poco El volumen Ya veis Que depende Si Paso hacia delante La mano Cambia de canción Es muy útil Esta tontería Que le llamo yo Pero Bastante útil Y la verdad Que da Muy buen sonido En el giroscopio Ya veis Funcionan todos Los sitios Muy buen sonido La verdad Que da este terminal Muy limpio Claro Potente Y la verdad Que es una de las cosas Que más me gusta Entre la pantalla La cámara Que la probaremos Y todo Es espectacular Además la batería Nos va a asegurar También El día entero Prácticamente Depende del uso Porque esta pantalla Full HD También Chupa bastante batería Vamos a ver algún vídeo También Para que veamos Un poco Que tal Responde En cuanto a vídeo Se refiere A la hora De reproducir Cualquier vídeo O película Serie Documental Ya veis Que experiencia Vamos a tener Con esta gran pantalla De 5 pulgadas LTPS Full HD Impresionante Además de un sonido Super potente Claro Con unos acabados De colores De nitidez Sonido Sonido Es muy bueno Y la calidad De imagen Superior Además También lo bueno Que tiene Que lo he dicho antes Todo el contenido Multimedia Que tengamos En el smartphone Vamos a poder Compartirlo Mediante esta aplicación La Hot Note Con la que Cualquier dispositivo Compatible Vamos a poder Reproducirla En nuestro Televisor O cualquier otro Dispositivo Muy buena calidad Además el sonido Es espectacular Ya veis Que podemos ver Muy bien Desde cualquier ángulo Una de las mejores opciones Que podemos encontrar En China En cuanto a Antuntu Ha dado una puntuación Muy alta Para este gran smartphone 46.494 puntos Muy buena puntuación Para este gran smartphone También deciros Que el GPS funciona Muy bien Tarda en conectar Dos segundos Con todos los satélites Una muy buena precisión A la hora de navegar Si tenemos que ir A alguna dirección En concreta La verdad Que sale muy bien Vamos a probar Algún juego Para que veamos Un poco también La respuesta En cuanto a jugabilidad Vamos a probar El Sony Dash Uno de los juegos Míticos Aquí en el canal De YouTube Para que veamos Un poco El revolucionamiento táctil Los colores Tan vivos Que da Y El rendimiento En general Es una pantalla Asombrosa Una calidad La verdad Yo os digo Este es uno De los mejores Smartphones Que he podido Tener la oportunidad Que he tenido La oportunidad Aquí De probar Un diseño Muy bueno Espectacular Muy bonito Elegante Robusto Y con una calidad De materiales Muy buena Vamos a probar El GT Racing 2 Para que veáis Que no vamos a tener Problema alguno A la hora de navegar De jugar Con nuestro Gran smartphone Sopo 3X Gracias a esta GPU Power Power VR Sub 3GB de RAM La pantalla Full HD Que es Increíble Que rendimiento Da este terminal Que terminales Que hacen en China Que la verdad Que no sé No sabe uno Que smartphone Elegir A la hora De realizar Alguna compra Porque es que Están saliendo Terminales al mercado Cada vez mejores Y a unos precios Mucho más competitivos Aún si cabe El apartado gráfico Vamos a gozar De una experiencia De usuario Impresionante Una calidad En cuanto a juego Sin sonido Espectacular La combinación Gráficamente Y sonora Es una de las mejores Que he probado yo aquí Ya vais a ver vosotros Aquí En cuanto a jugabilidad Va a ser asombrosa En cuanto a la cámara Es uno de los puntos fuertes De este terminal Del Zopo 3X Vamos a gozar De muchas opciones A la hora De hacer la fotografía Modo panorámica Modo de escena Etcétera La cámara frontal Es muy buena Con una muy buena amplitud Al hacer selfies Luego las dejaré Un pequeño vídeo Númerasas opciones De realizar la foto Ajustes Modo ráfaga Distintas opciones De hacer la fotografía Con detección de rostro De belleza Etcétera Disparo continuo De 40 disparos Etcétera Como ya estáis viendo aquí La calidad de vídeo Que va a ser en Full HD Un vídeo espectacular Que ya vais a ver Con esta cámara de Sony Que con esta apertura De 2.0 Nos va a permitir También mejorar La entrada de luz Y hacer unas mejores fotos Y unos mejores vídeos Vamos a hacer aquí Una pequeña foto Para ver qué tal Aquí en directo Aquí la tenemos ¿Dónde está la foto? Aquí Aquí está Da muy buen color Muy buenos detalles Pero vamos a hacer mejor Al aire libre Una prueba Un test de cámara A ver qué tal Se comporta esta cámara En el exterior Vamos a ello Y volvemos en un minuto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer una prueba De grabación De la cámara del Zopo 3X A máxima resolución Para que veáis Qué tal funciona Esta cámara De 14 megapíxeles Del Zopo 3X Que la verdad Que es un móvil Que realmente Cumple todas las expectativas Que podamos necesitar De un smartphone Una pantalla De 5,5 pulgadas Perfecta Unas dimensiones Y unos acabados Muy, muy buenos De más Ya podéis ver La grabación Que realiza Nuestro Zopo Incluso en condiciones De baja oscuridad La grabación Es de muy buena calidad Bueno pues ya habéis visto La calidad de la cámara Es espectacular Estos 14 megapíxeles Que con esa apertura Que tiene De cámara De 2.0 Ya habéis visto Que en condiciones De baja luminosidad Sin necesidad de flash Hace unas fotos Asombrosas Ya que esa apertura De 2.0 Permite la entrada De luz De una mejor forma Y lo que hace Que se refleje En las fotografías Con una calidad Una nitidez Espectacular Sin necesidad de flash Y bueno En condiciones De oscuridad total Con flash También es asombrosa La cámara Uno de los puntos Fuertes Totalmente De este terminal La pantalla Y la cámara Son asombrosas Ya que para mí Sobre todo Los puntos fuertes Que tiene que tener Un smartphone Es pantalla Respuesta táctil Agilidad Fluidez Y sobre todo La cámara La cámara para mí Es esencial Y este terminal Lo cumple Y con creces Creo que es uno De los smartphones Que ahora mismo Me compraría Sin pensarlo Para ser mi móvil Personal Ya veis Que lo tiene todo Incluso la rediluminación De botones Es asombrosa A la hora de navegar Por vuestras aplicaciones De Facebook Youtube Abrir periódicos Consultar noticias La fluidez Es espectacular Es asombrosa No vas a tener Ningún Lagueo Ningún Retardo En transiciones De pantalla Además Poder desplazarnos Con la mano Deslizando la mano Por delante Del ascensor A la hora de Transitar Entre fotografías Música O vídeo Es espectacular Yo recomiendo Este terminal Me ha encantado Tanto en color Negro como en blanco A mi personalmente Me gusta más en blanco Pero bueno Cada uno Es libre De tener otra opción En cuanto a conectividad Tampoco vamos a tener Ningún problema A la hora de navegar Con nuestro operador móvil Ya que incorpora Las redes 3G 900 1900 2100 Y las redes 4G FDD LTE 800 1800 Y 2600 Por lo que No vamos a tener Problema alguno A la hora de navegar Con nuestro operador móvil A máxima velocidad Y recordad que esta compra La he realizado En Kulikul Abajo os dejaré El link Para que lo veáis Si tenéis algo Si queréis consultarlo Si queréis comprarlo Os dejaré también Un pequeño descuento Para que lo compréis Espero que os haya gustado Que os sirva de orientación A la hora de comprar Este smartphone Porque es espectacular Recordad que podéis Seguirnos aquí En la página De YouTube Del Rincón de China Y la página oficial De facebook.com Barra Del Rincón de China Espero que os haya gustado El vídeo Que lo comentéis Me deis algún like Que siempre es de ayuda Y nos vemos aquí En el siguiente vídeo Un saludo Y hasta luego